y amigos como están todos espero que estén muy pero muy bien hoy estamos en otro vídeo para este canal y como están en el título amigos les voy a enseñar a cómo ganar mucho pero mucho dinero en gta 5 online de la manera más fácil más rápida con este sencillo truco de dinero infinito que lo puede hacer cualquier persona en cualquier plataforma donde esté disponible gta 5 online no va a necesitar de requisitos no va a necesitar de tener autos comprados de tener casas compradas así que realmente es un truco excelente para que puedan generar mucho dinero en gta 5 online y se hagan millonarios lo antes posible amigos así que ahora si empezamos con este vídeo y bueno amigos ahora sí ya empezando con este vídeo como les estaba comentando realmente es un increíble truco como también un increíble vídeo que mayor un montón dejando su like entonces amigos cuál es el truco que les traigo el día de hoy hoy realmente les traigo un truco realmente muy pero muy sencillo que lo va a poder hacer cualquier persona sin problema desde la plataforma que sea o sea que lo van a poder hacer todas las personas que juegan en ps4 ps5 xbox one xbox rss xbox rs x pc ok realmente lo va a poder hacer todo el mundo así que eso es un punto súper súper positivo para este truco porque además de que lo pueda hacer cualquier persona en cualquier plataforma también lo va a poder hacer cualquier persona ya que no hace falta ningún tipo de requisito realmente no hace falta ningún tipo de requisito y eso está muy pero muy bueno ya que lo va a poder como les digo prácticamente cualquier persona de cualquier parte del mundo poder hacer este truco así que bueno amigos como primer paso lo que vamos a hacer sería entrar a una sesión de gta 5 online que sea obviamente específicamente sesión pública porque es el tipo de sesión que yo recomiendo para hacer cualquiera de los trucos que suba al canal porque realmente es una sesión en la cual no tira error el juego así que es lo que más recomiendo para que se puedan ahorrar bastante tiempo entonces amigos una vez que nosotros ya estamos acá en lo que sería una sesión pública da igual si están solos si están con gente lo importante es que sea una sesión pública ok lo próximo que vamos a hacer es verificar una configuración que es súper sencilla pero que es muy importante verificar al momento de hacer el truco ya que si esto no ven que está bien si no verifican que esté bien configurada lo que va a pasar es que van a no van a poder hacer el truco directamente ok así que eso tenganlo muy muy en cuenta así que lo que vamos a hacer amigos para verificar esto va a ser ir a online vamos a ir a opciones y acá vamos a ir al matchmaking dependiendo cada truco a veces el matchmaking tiene que estar abierto o cerrado en este caso para poder realizar este método que les traigo el día de hoy vamos a tener que poner el matchmaking abierto y es súper importante que esto lo configuren bien como les digo para que puedan hacerlo perfecto ahora después de nosotros ya haber realizado eso ya haber hecho esa simple configuración que como vieron es súper súper rápida lo próximo amigos que vamos a hacer es dejar su like suscribirse con campanita para no que no se pierdan ninguno de mis vídeos que como les digo se pueden suscribir gratis y realmente a mí más son un montón proyecto estamos a nada de los 70k suscriptores así que muchas muchas gracias a todos ahora sí amigos le voy a pasar a comentar cuál es el horario recomendado para poder realizar este truco si realmente está muy muy bueno este truco así que bueno lo próximo amigos que vamos a hacer es súper sencillo vamos a abrir el menú de pausa si vamos a ir online vamos a ir a actividades jugar actividad vamos a ir a creadas por rockstar y ahora el horario recomendable amigos para que puedan ustedes iniciar este truco y que lo puedan hacer sin problemas es en el horario más o menos de la tarde a la tarde noche de la noche si más o menos porque porque es donde más jugadores de conectados y qué significa esto que lo van a poder hacer incluso mucho más rápido así que eso tenganlo muy muy en cuenta al momento de hacer el truco ahora acá vamos a tener tanto muchas categorías como muchas actividades nosotros vamos a elegir la categoría de modo adversario y acá vamos a bajar y vamos a buscar la actividad de de puchillo entre paréntesis remix número 1 que es la próxima que van a ver acá amigos es esta que están viendo acá de puchillo entre paréntesis remix número 2 que es esta que están viendo acá fíjense que tiene un autito naranja que está arriba de los autos de policía así que lo que vamos a hacer amigos va a ser iniciar esta actividad sin problema una vez que ya les carga la actividad fíjense que yo en este caso busqué la actividad ya hay otra persona dentro de la actividad la cual es anfitriona y eso es muy pero muy importante lo mejor y lo que yo siempre recomiendo que ustedes sean anfitriones porque porque de esa manera nosotros vamos a poder configurar la actividad a nuestro gusto y cómo hacer nuestro gusto de la manera en la cual la actividad pueda pagar el máximo dinero posible y ahora como nosotros podemos configurar la actividad para que pague el máximo dinero posible súper sencillo si somos anfitriones como en este caso el chico de acá sin lo que nosotros deberíamos hacer es lo siguiente primero vamos a tener el equilibrio de equipos que esta es una opción que no va a influir en el tema del dinero pero sí que va a influir bastante en la jugabilidad ya que es una opción en la cual va a equilibrar el equipo dependiendo el nivel de cada jugador o sea que si esto está desactivado lo puesto no como está en este caso en un equipo van a ver que hay todo jugador en nivel alto y en el otro todo jugador en nivel bajo 7 está puesto en sí van a ir algunos de nivel bajo y algunos de nivel alto a un equipo y en el otro equipo va a pasar lo mismo o sea que como digo a estar equilibrado por el tema de jugadores entonces esa manera no va a haber en un equipo todo jugador en nivel alto y en el otro de nivel bajo así que eso la verdad que yo recomiendo que ustedes lo pongan que si después tenemos la hora del día eso tampoco va a influir en el dinero pero si va a influir bastante en la jugabilidad ya que lo recomendable es que sea la hora del día mediodía porque porque de esa manera nosotros vamos a poder ver todo bien el mapa bien iluminado entonces de esa manera vamos a poder hacerlo como les digo más rápido así que bueno si eso recomiendo que sea mediodía pero igualmente si lo quieren hacer a la noche lo van a poder hacer sin problema también pero bueno lo recomendable convencidos que sea más o menos mediodía después tenemos el tema de las rondas ok amigos el tema de las rondas es una configuración bastante importante porque es una configuración en la cual nosotros si vamos a configurar bien detalladamente esta opción porque si la configuramos mal primero va a depender el dinero que vamos a ganar en la actividad y también el tiempo que vamos a tardar haciendo la actividad esto es sencillo entre más rondas sean más dinero van a ganar pero más tiempo van a tardar entre menos rondas sean menos dinero van a ganar pero menos tiempo van a tardar realmente yo les recomiendo que ustedes pongan el máximo de rondas posibles porque es donde más dinero van a ganar y la verdad que lo van a ser súper rápido aunque diga que van a tardar más dinero más tiempo si van a tardar 34 minutos más amigos pero realmente la paga es mucha pero mucha diferencia si hay mucha diferencia entre poner rondas pop entre poner pocas rondas de rondas pocas entre poner pocas rondas y bastantes rondas así que lo recomendable amigos y que jueguen con 3 a 4 rondas que es como siempre juego yo las actividades y realmente y van a poder generar muchísimo pero muchísimo dinero ok después tenemos el tema de forzar cámara hay yo recomiendo que eso pongan en ninguno porque si ustedes fuerzan un tipo de modo de cámara todos los jugadores de la actividad van a estar forzados a jugar en ese tipo de modo de cámara o sea que si nosotros forzamos la cámara en primera persona a todos los jugadores de la actividad van a estar forzados a jugar sí o sí en ese modo de cámara que eligieron ustedes si ustedes pueden en tercera persona van a estar todos forzados a jugar en tercera persona y capaz que alguno le gusta jugar en primera y no puede cambiar porque tienen que jugar en tercera y otro juega en tercera pero no puede cambiar porque tienen que jugar en primera así que yo les recomiendo amigos que supongan ustedes en ninguno para que cada jugador vaya variando como le gusta jugar a él con el modo de cámara que le gustaría así que bueno eso es lo que les recomiendo amigos después tenemos el tema de los jugadores eso es una opción también súper súper importante porque si bien no se puede configurar si se puede hacer algo al respecto que es súper sencillo que esperen a que es una gente si esperen a que es una gente amigos a llenar la sala realmente eso marca muchísimo pero muchísimo más la diferencia en la paga total porque entre más jugadores sean más dinero van a dar realmente esto va a modificar muchísimo el tema del dinero así que yo les recomiendo que pongan el máximo de rondas y el máximo de jugadores y lo llenen completo para que como les digo puedan realmente ganar muchísimo pero muchísimo dinero amigos así que nada la verdad que la actividad como les digo está muy muy buena es una actividad sencilla en este caso se me movió acá no sé por qué creo que el otro jugador está agobiado pero bueno es fácil somos dos equipos un equipo de corredor y un equipo de policías el equipo de corredor tiene que agarrar 15 checkpoints o puntos de control en un tiempo máximo de cinco minutos sin sin que los policías lo traten de frenar sí porque tenemos cinco minutos en total si un policía no frena nosotros vamos a reaparecer y perdemos 10 segundos así que lo importante el equipo de corredor tiene que ganar los 15 puntos si de control antes de cinco minutos sin que la policía lo agarre y los policías tienen que agarrar al corredor si antes de que agarre todos los puntos de control hay que detenerlo así como amigos es súper sencilla como les digo la actividad y ahora cuánto dinero está pagando esta actividad realmente amigos esta actividad está pagando más de 120 k como mínimo e incluso puede llegar a pagar muchísimo pero muchísimo más sin problema porque es una de las entidades más jugadas es una de las actividades que realmente están pagando muchísimo pero muchísimo dinero acá en este caso ya me cargó la actividad tardó un poquito pero me cargó y bueno yo en este caso soy como les decía el equipo de corredor y fíjense que tenemos que agarrar 15 checkpoints que están marcados acá si son 15 puntos en control ahí está el otro jugador si tenemos convencido 45 minutos máximo así como lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar los puntos de control sí que son súper sencillos realmente es encontrar estos puntos de control fáciles y bueno esto es directamente un 191 pero hay veces que nosotros siendo corredores vamos a hacer un solo corredor contra un equipo de tres policías así que lo recomendable es que sean como les digo dos corredores